Alerta por una ola de calor en Bolivia, las altas temperaturas y los niveles de radiación obligan a los residentes de la ciudad de La Paz, en las tierras de esa nación, a tomar medidas para protegerse de los efectos nocivos de los rayos ultravioleta. Esta situación se agudiza por los niveles inusualmente bajos de cobertura de nubes que algunos expertos relacionan con la emergencia climática. Hay científicos bolivianos que han dicho que los cambios en los patrones de lluvia estaban agudizando los efectos de la radiación ultravioleta al reducir la cobertura de nubes. En las últimas semanas, los niveles de radiación ultravioleta han llegado a veces, a 21 en una escala que normalmente solo sube hasta 20, Nacho. Según la Organización Mundial de la Salud, un índice ultravioleta de 11, imagínate, 11 es considerado ya extremo y se advierte a las personas que eviten la exposición al sol. Si bien algunas lluvias trajeron alivio esta semana, los investigadores del Laboratorio de Física Atmosférica de La Paz esperan que los altos niveles de radiación ultravioleta duren al menos una semana más. Así que los residentes deben tener mucho, mucho cuidado. Pues sí, cómo no. Y ahí estaba la discusión, ¿no? COP26 también tocó en algún momento este asunto con los líderes internacionales y el compromiso que cada país, que cada gobierno y también sus ciudadanos tengan al respecto. Las consecuencias allá están. Si no se toman acciones desde ahora, Nicole, costará trabajo corregir el asunto. Los efectos son irreversibles. Vamos a una pausa.